No estás en amor y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. De noche, de noche, por no sentirte soledad, recordarás nuestros días felices, recordarás. El sabor de mis besos y entenderás en un solo momento, ¿qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor?